Para más información, mira, esto tampoco le va a gustar mucho a los fachos que ayer hicieron un escándalo porque supuestamente la Casa Blanca cambió el sentido de una frase de este boletín que le va a poner don David a continuación. El sentido en su versión en inglés. Como usted recordará, en estos últimos días, el presidente López Obrador se reunió con altos funcionarios de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como la adjunta, pues vamos en cuestiones de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, se reúnen con el presidente para hablar de temas migratorios, por sobre todo, y algunos medios de comunicación, como por ejemplo hoy el Universal, La Razón, si no me equivoco parte ahí Milenio, por supuesto Reforma, además de los mismos infames de siempre conductores en la radio y en la televisión, salieron a decir que una vez más vinieron a jalarle las orejas a López Obrador y que vinieron aquí a regañar, no sé qué, y pues bueno, el comunicado de la Casa Blanca dista mucho de lo que se plantea entre estas plataformas chayoteriles, ¿no? Por ejemplo, se destaca que el presidente López Obrador, pues tiene una relación muy muy cercana con el presidente Biden, y que le pidió, este es uno de los párrafos, a ver si podemos ir al tercer párrafo, dice, El presidente López Obrador destacó el compromiso del presidente Biden para buscar una regular, ordenada y migratoria, aseguración segura, insistió en la necesidad de continuar con las relaciones diplomáticas y políticas con otros países en la región, así como invertir en programas muy ambiciosos de desarrollo por todo el hemisferio de las Américas. Dice, Ambas delegaciones pusieron sobre la mesa, o resaltaron, resaltaron, disculpe usted, los esfuerzos para que la administración Biden busque, mediante el desarrollo, ayuda humanitaria y asistencia, así como avanzar en nuevas inversiones privadas en la región. ¿Qué es esto, señoras y señores, que le acabo de leer yo a usted? Pues el planteamiento que ha hecho el presidente López Obrador durante tanto tiempo. O sea, esto es lo que plantea López Obrador, no lo que vino a exigir, lo que fue a exigir Estados Unidos, no lo que le pide Biden. Esto es lo que solicita López Obrador. A ver, sí, hay que enfrentar la inmigración, pero hay que enfrentar las causas de la inmigración. Pero esta es la mejor parte. Esta, la siguiente, es la mejor parte. Algo que desde ayer estoy, la verdad, celebrando con mucho gusto, y eso es lo que quería resaltar hoy desde el principio del programa, desde que nuestro queridísimo compañero empresario e inmigrante, Juan Velásquez, me lo mandó anoche. Anoche me lo mandó esta parte del comunicado, y me dio mucho gusto este párrafo que le voy a leer a continuación. The delegations also discussed the benefit of regularizing the situations of long-term undocumented Hispanic migrants and DACA recipients, who are a vital part of the U.S. economy and society. Las delegaciones también discutieron el beneficio de regularizar la situación de indocumentados hispanos inmigrantes que llevan un largo tiempo en los Estados Unidos y beneficiarios del DACA, que son una parte vital de la economía y la sociedad de los Estados Unidos. Esto me da mucho gusto. Esto es ya el planteamiento, ya es la directriz de que podría, en efecto, lo que hemos estado discutiendo desde ayer, desde ayer, haber algún tipo de alivio para los que lo necesitan, para los indocumentados que tanto tiempo llevan aquí, sacando adelante al país, pero en la sombra, pagando sus impuestos, poniendo la comida en la mesa de los estadounidenses, poniendo el trabajo en los engranes de este país. Y es gracias a, pues, los planteamientos que se hacen desde México. ¿Usted se imagina a Enrique Peña Nieto haciendo estas propuestas, llegando a estos acuerdos con un presidente estadounidense? ¿O a Felipe Calderón? ¿Se los imaginan? Me pregunta que por qué lo leo en inglés y en español, para que no haya duda, porque precisamente es lo que estaban planteando los chayoteros desde ayer, que según esto, hubo una versión en inglés distinta a la versión en español. Entonces, se lo quiero poner en inglés y en español. Ahí está la nota, mire, del Universal, de Proceso, que dicen, es que quitaron una parte de la versión en inglés que le pegaba a López. No es cierto, hombre. Por eso se lo estoy leyendo en inglés y en español, para que no haya duda, porque así son estos cuates, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Bueno, pues, ahí es la circunstancia. Pero bueno, ahí está. ¿No le da a usted gusto? A mí sí. A mí sí. Me da gusto pensar que al menos ya está escrito, se puso en papel que podría haber de alguna u otra forma un esfuerzo para regularizar la situación de los inmigrantes hispanos indocumentados que llevan mucho tiempo aquí en los Estados Unidos. Ahí está, ahí está. Pónganlo, por favor, ese párrafo es vital. A ver, don David, pónganlo en grande. Es ese que dice, The delegation, don David. The delegation also discuss the benefit of regularizing. Ese. The situation of long-term undocumented Hispanic migrants. Ese es el que tenemos que resaltar. Ese es el que tenemos que resaltar. Ese es el que tenemos que llevarle a los políticos. Ese es el que tenemos que llevar. Ese es el que usted, si tiene la doble nacionalidad, si tiene la... Si está usted naturalizado también como estadounidense, tiene que llevar al presidente Biden cuando se vaya a reelegir. Es decir, oiga, ustedes escribieron esto, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a más información. ¿Qué le parece?